Hola. Keran Bursin está perdidamente enamorado en esta película. Se ha lanzado un nuevo tráiler de la película Eflatun, dirigida por Cunet Caracus. Hay escenas notables en el tráiler de la película, que cuenta la historia de Platón, un discapacitado visual, que creció jugando juegos de sombras y empezó a enamorarse de una voz masculina. Eflatun, candidata a la película de amor más romántica del año, te lleva en un viaje nostálgico por las calles, los lugares y la historia de Estambul. El tráiler de la película, que también llama la atención sobre el poder evocador de los objetos, comienza con el paraguas amarillo que porta el personaje de Platón, que vive en el punto donde la realidad se encuentra con los sueños. Eflatun, que se aferró a la vida después de perder la vista utilizando los juegos de sonidos y sombras y el método de colocalización que le enseñó su padre, también subraya la importancia que tienen para ella los sonidos en el tráiler de la película. Señalemos que uno de los dos héroes que se miran en la película tiene un problema de visión y el otro intenta sentirlo con los ojos cerrados. En la imagen inferior del cartel, dos actores que intentaban alcanzarse extendiendo las manos daban pistas sobre el amor y los obstáculos entre ellos. Kerambul Sin e Irem Elbacolu están acompañados en la película por valiosos actores como Melissa Ackman, Nassan Daípe, YLZ Kultur, Hermann Olkei, Haidar Koyel, Najian Gurkan y Semia Besak. Platón perdió la vista cuando tenía cinco años. Eflatun, que construyó su vida en el punto donde la realidad y los sueños se encuentran, trabaja en el taller de reparación de relojes que creó de su padre. Se enamora de la voz del hombre que le dejó un paraguas amarillo en un día lluvioso. La película se encontrará con el público el 22 de marzo de 2024.